Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día de entrevista tenemos una persona emprendedora microempresaria la cual nos va a comentar sobre cómo nace su idea de negocio, cuáles han sido aquellas fortalezas, aquellas oportunidades que ha detectado para que aquellos emprendedores que tienen alguna idea, sea cual sea un proyecto de vida, también tomen nota de las recomendaciones que vamos a escuchar en esta entrevista. Que de igual manera vamos a promocionar este modelo de negocio para que ustedes tengan una alternativa de turismo y puedan desde Chalatenango experimentar y conocer todos los destinos que oferta esta empresa. Así que vamos a dar paso para nuestra amiga Dalia. Mucho gusto. Gracias, el gusto es mío. Agradecerles por la invitación y pues qué bueno poder aportar, aunque sea un granito de arena, ¿verdad?, para los emprendedores de Chalatenango. Muchas gracias. El gusto también es nuestro ya que poco a poco vamos aperturando, vamos conociendo todos los modelos de negocios que tiene el departamento de Chalatenango para pues darlo a conocer y que sea toda la expectativa también de los consumidores y de los clientes y en este caso tenemos un negocio muy particular, espectacular diría yo porque también es parte de los rubros y me encantaría que usted nos comentara cómo nace la idea de negocio, el nombre de la empresa, cuáles son aquellos productos y servicios también que tiene toda su línea, así es que comenzamos. Bueno, pues el emprendimiento, mi negocio se llama Basir. Quizás para los que no saben, ¿verdad?, la palabra Basir es como el caliche que tenemos nosotros de decir o hacer la pregunta, ¿vas a ir? Porque muchos me dicen, ay, ¿de dónde viene la...? ¿o qué significa? Entonces ese es el significado. Decirles de que el negocio nace en el mes de abril de 2019, quizás comentarles de que yo siempre he tenido como esas ganas de emprender algo, desde que solo estudiaba. Yo siempre con mis compañeras en la universidad recuerdo que recién empecé, comenzamos a vender productos de belleza, después me empleé en una institución bancaria por ocho años y aparte de eso yo tenía mis ventas, vendía algunas cositas ahí, pero era como que me gustaba, me gustaba eso. Sin embargo, hasta el 2019 fue que, por cuestiones de la vida, me quedo sin empleo porque no salieron los planes como yo los tenía, ¿verdad?, planeados, valga la redundancia, y pues tenía que buscar maneras de generar ingresos, de moverme. Y como buenos chalatecos sabemos que tenemos que rebuscarnos, como dicen. Entonces empecé trabajando como freelancer en una agencia de viajes. Era como trabajador independiente, solo vendía boletos, boletos aéreos. Entonces después hablando con un conocido me dice, ¿y por qué no prueba haciendo tours dentro del país? Y entonces como que me puso la espinita ahí, ¿verdad? Y yo dudaba, pero dije, bueno, vamos a intentar. Y así fue como me lancé, que gracias a Dios, recuerdo que el primer tour que hice se me yendo completamente, que tuve que ocupar dos unidades de transporte, y pues lo hicimos a la Ruta de las Flores. Entonces como que la gente, yo vi, o sea, que aceptaba ese tipo de negocio. Entonces después de eso, pues ya inicié como a tratar de formalizarlo. Ya el logo, las redes sociales, y así fue creciendo. Poquito a poco, gracias a Dios, gracias a la aceptación de los chalatecos, pues nos fuimos dando a conocer, empezamos a introducir, ¿verdad? Los otros rubros o los otros servicios. Sin embargo, no fue hasta la pandemia, que puede ser como bien contradictorio, pero fue ahí donde crecimos, como que vi el auge a vacío. Y fue porque, gracias a eso, durante el tiempo de pandemia, tratamos de reinventarnos, porque sabemos de que el turismo fue el más golpeado, fue que a pesar que la economía se había aperturado, el turismo seguía cerrado, pues, el miedo de las personas de salir, de visitar lugares, de ir en tour, de viajar con grupos, pues seguía. Entonces, emprendí nuevos proyectos, como que no dejé a vacío completamente, pero sí, empecé a ver las oportunidades, me volví quizás proveedora de insumos de bioseguridad, a vender otro tipo de productos. Eso me llevó a trabajar con instituciones, trabajé con alcaldías, con escuelas. Entonces, lo mismo me obligó a formalizarme como contribuyente, registré la marca, porque era algo que sí lo quería hacer desde el inicio, entonces tuve la oportunidad de registrar la marca, solicité y gracias a Dios me dieron el Registro Nacional de Turismo, ya lo tuve, pusimos el local, más bien, y lo tengo en mi casa, pero ya ambiente, la oficina, donde ya podemos recibir personas, ¿verdad?, y con todos los protocolos de bioseguridad, las medidas de bioseguridad lo tenemos. Entonces, logré también hacer alianzas estratégicas, que me permitieron mejorar mis proveedores y, por ende, mejorar los servicios para las personas. Entonces, hice ese tipo de cosas durante la pandemia. También, quisiera mencionar que yo de turismo al inicio no sabía, no sabía porque yo soy administradora de empresas, y pues de turismo lo único que era que me gustaba viajar y conocer lugares. Pero me preparé, empecé a sacar cursos, más en la pandemia, ¿verdad?, que teníamos el tiempo, el tiempo libre, empecé a sacar cursos de turismo, de cultura, de conocer nuestro país, de tratar cómo tratar a los turistas, también trabajar con grupos de personas, primeros auxilios, y todo eso me ayudó, pues, a irme metiendo y que me gustara más el rubro y por eso ofrecer un mejor servicio, porque todo iba enfocado en eso. Y actualmente que estoy estudiando inglés, me comentaba, ¿verdad, Melvi?, que siento que es como algo que también va a abrir muchas puertas. Y, pues, el objetivo de BASIR es volvernos una agencia receptiva para turistas a Chalatenango y que eso pueda ayudar también a crecer y dar a conocer lo que tenemos y que otros emprendedores también se desarrollen, pues, porque si tenemos turistas acá sabemos que ayudamos a los microempresarios y emprendedores de Chalatenango. De hecho, BASIR dice. A mí, cuando yo conocí, francamente, por cuestiones también de la vida, nos llevó a coincidir en más de una o dos actividades y ahí fue como fuimos también generando cierta confianza. Puedo decir que es de la calidad, de hecho, de los tours. Puedo asegurar que es prácticamente el 100% de toda la expectativa que cumple, es decir, supera lo que la gente opina respecto a la atención, respecto al desarrollo del itinerario. Voy a hablar probablemente con algún lenguaje técnico por la forma en cómo nos conocemos. Cada uno de los tours, de los recorridos que hace BASIR tiene contemplado y los tiempos, tiene una calidad en el servicio en el cuanto también el transporte cuida meticulosamente y puedo asegurarlo, cada una, pues, ahora en día le sumamos los productos también de bioseguridad, que es lo que mencionaba, pero que eso le da un valor agregado inigualable. Es decir, si usted quiere viajar, no dude, no dude en ningún momento que BASIR es la alternativa. ¿Por qué? Porque tiene, es un protocolo increíble para tanto para los niños, que en su momento uno tiene su cuidado, de igual manera el adulto, el adulto tiene también sus cuidados. Y no es limitarnos en ese sentido de no conocer, sino que hay que hacerlo con seguridad. Y BASIR tiene todos aquellos requisitos. Realmente me ha sorprendido que se esté especializando, y esto es algo que todo emprendedor debe de tomar en cuenta, el tiempo libre, o el tiempo entre comillas le llamamos de ocio, debe de ser empleado para que nuestro, es decir, nuestro aprendizaje, que seamos autodidactas, eso nos va a dar el valor agregado para la calidad y la satisfacción del cliente, lo cual lo tiene BASIR. Es otro dato que hay que tomar en cuenta los emprendedores. Y hay algo, Dalia, que también yo pues felicito, porque las alianzas estratégicas que se hacen como empresa es para ir generando lo que tanto llamamos como PH, aquel ganar-ganar entre empresas, y el desarrollo, porque en ningún momento se descuida, debe de ser todo local, de hecho, cuando usted practica turismo, cuando usted es un turista, tiene donde comer, quiere divertirse, probablemente quiere alojarse, quiere comprar un souvenir, un recuerdito, entonces, ahí va generando una cadena. Yo por eso digo, yo con el turismo me casé prácticamente, porque tiene todas esas bondades. Y qué bueno, qué bueno que Chalatenango tiene un potencial tan grande y que usted es ya un referente, ya legalmente constituida, ya a través también de, aprobado por, desde luego por el ministerio, que también da otro valor agregado, porque, digo yo, no es igual. Armemos nosotros una excursión, que probablemente algo puede salir mal, que una empresa esté especializada en proporcionar este tipo de servicios. Así es que, desde luego, yo lo recomiendo, no lo dudo en ningún momento, así es que ahí tenemos, pues, parte de este modelo de negocios tan interesante, que, en todo caso, pues, en su momento nos va a indicar ella los contactos, cómo comunicarse y todas las alternativas que tenemos para poder desarrollar nuestros viajes. Dígame, bueno, yo sé que hay muchos productos, muchos servicios, pero podríamos, aquí hay mucho interés, dónde puedo viajar, me oferto un paquete, quiero ir al exterior, probablemente, o quiero ir al interior del país, o viene mi familia, inclusive, dónde los puedo llevar. Entonces, para que nos platique un poco sobre los servicios y los productos que tiene. Sí, como les decía, las alianzas estratégicas, bien lo menciona Melby, sirven para eso, para mejorar, ¿verdad? Y a nosotros nos ha servido un montón, pues, empecé haciendo los tours, los boletos aéreos, no solo vendemos el boleto aéreo, sino que le podemos también reservar un hotel al país donde sea que desee viajar, ¿verdad? Y también alquilar vehículos para que se mueva allá el turista o la persona o los traslados, como le dicen. Entonces, todo eso se hace completo. Entonces, nosotros podemos hacer eso, podemos reservarles desde, o sea, hacerles desde el vuelo, o más bien, desde el viaje de su casa al aeropuerto, el boleto aéreo, el transporte que lo va a llevar a su hotel, la reserva de hotel, y tours en el país donde va a estar. Entonces, todo eso lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer en vacío. Aparte de eso, también tenemos, estamos trabajando directamente con hoteles de cámara de El Salvador, lo hacemos directamente, es una de las alianzas estratégicas que logramos, también tenemos servicio de transporte turístico, ejecutivo, tenemos ese servicio, estamos trabajando también con asesoría migratoria, y el trámite de visa, de visa americana, es otro de los nuevos productos que tenemos, y así un montón de, de como, de otros servicios, por ejemplo, alquiler de tiendas de campaña, y los tours, valga, valga, valga mencionar de que podemos armarles los tours privados, donde ustedes deseen ir, y, y curiosamente, ayer, me escribe un, una persona de Canadá, que, me dice, él es salvadoreño, está en Canadá, y su familia es de allá, y me dice, yo quiero ir a El Salvador, pero yo quiero conocer los 14 departamentos, pues, quiero que me arme una propuesta, quiero que me arme un paquete, claro, le digo, vamos, vamos a trabajar en eso, y yo se los mando, porque me dice, en la próxima visita, que quiero hacer a El Salvador, quiero, quiero que ustedes me lleven a conocer los 14 departamentos, si, si fuese posible, necesitarme un día en cada departamento, o en algún lugar, el más llamativo de ese departamento, imagínese, o sea, yo tengo que conocer, no solo de Chalatenango, tenemos que conocer todos los departamentos, para darle una, una, una buena propuesta, pues, una, una nueva oferta, una nueva oferta turística, a este, a esa persona, y desde Canadá, esa es la ventaja de las redes sociales, tenemos clientes, por ejemplo, ayer hicimos negocios, con unos clientes de Jiquilisco, o sea, hay que aprovechar las redes sociales, ellos no tienen que venir hasta acá, eh, les vendimos unos paquetes a Decameron, y todo fue en línea, abono a cuentas de ahorro, los medios de pago, entonces, eh, gracias a Dios, verdad, estamos como siendo reconocidos, no solo en Chalatenango, sino que en otros países, me escriben de, de, de Guatemala, me escriben de Honduras, me estuvieron escribiendo también de, de Estados Unidos, salvadoreños que están allá, y que quieren venir, y que quieren cotizar, de sus vacaciones, quieren cotizar su pueblo, pues, gracias a Dios, estamos creciendo así, dándonos a conocer. En cualquier parte del mundo, hay un salvadoreño, y, creo que, el valor de ser el pulgarcito de América, y, que nos llaman el país de los 45 minutos, aunque en realidad, de Chalate para la Unión, no lo es, pero, no da un valor agregado, que podemos estar, eh, de repente, en la montaña, y luego, a la playa, y que, realmente, dar ese valor, eh, de productos integrados, es algo novedoso, el aprovechamiento que ustedes tienen, a través de las redes sociales, creo que, eh, son, es la, la comunicación, de este, de esa forma, la comunicación digital o virtual, trasciende las fronteras, así es que no, no hay una movilidad, no, no implica, y eso hay que tomar una recomendación, los, los que quieren emprender, eh, sí, yo, yo a veces digo, bueno, el uso de redes sociales, es ese, el saber usar las redes sociales, así es, cuéntanos, Dalia, con BASIR, ¿cómo puede definir usted, eh, en una palabra, toda la actividad? Yo, yo digo BASIR, ¿verdad? Pero, pero, su propia conceptualización. Ese que, quizás, tenacidad, a mí, cuando escuché, es, esa palabra, eh, tenacidad, es más que perseverancia, es como persistir, aguantarse, en nuestro, en nuestro lenguaje, aparte de los, de todos los, los desafíos, que se enfrentan los emprendedores, desde su inicio, pues, vivimos y sobrevivimos una pandemia, que, que cualquiera, pudo decir, BANIMO, o sea, nos tocó cerrar, pero, gracias a Dios, nosotros, o sea, y digo nosotros, porque, Melvin, yo sí, o sea, soy la, la, la pionera, se puede decir, no sé cómo, de BASIR, pero, detrás de mí, tengo un equipo, y si bien, no son mis empleados, porque, a futuro, tal vez, ¿verdad? Primero Dios, pero, pero tengo mi familia, tengo mis primeras, tengo muchos amigos, que son de gran apoyo, que, que si bien lo hacen con unas, con palabras de ánimo, también lo hacen con trabajo, o sea, también me apoyan, y pues, eh, gracias a Dios, subimos, sobrevivimos, pudimos pasar la pandemia, pues, nos reinventamos, eh, vimos otras maneras de generar ingresos, de mantener viva la marca, de, tratamos de mantener viva las redes sociales, que en esos, quizás fueron como, diez meses sin actividad, pero, estuvimos, o sea, recordándole a la gente, está vacío, existe vacío, entonces, y, y las redes sociales nos sirvieron mucho, así que, esa tenacidad, esa persistencia, de que, de que aunque veíamos que, un futuro incierto, para, para, para el turismo, quizás, pues, siempre estuvimos como presentes, siempre estuvimos tratando de interactuar con las personas, y, y, y ver de qué manera, cuando ya se pudiera abrir lo del turismo, pues, estar con todo, así que, esa, esa palabra. Ya es que dejaron, tenacidad, creo que realmente es, es, como usted dice, va más allá de persistir, permanecer, mantener, y, en todo caso, yo fui clienta, de la reingeniería, que, en ese momento, aplicó estratégicamente, va a decir, y, desde luego, qué mejor, técnica, qué mejor ejemplo, que tomar las cosas, por el buen camino, o, en el buen sentido, porque si uno, no, termina encapsulado, y, y deja, esa tenacidad, deja de persistir, y se queda encerrado en ese cuadro, así va a ser, no, no va, no va a trascender, no, no va a caminar, y ese sí es un problema, que hay muchos emprendedores, así es que, acá hay un buen consejo, para los que quieren emprender, sea lo que sea, que usted tenga en mente, hay que tomar nota, sobre todos esos detalles, son muy importantes, ya que hay una trayectoria, de empresa, hay, mucho tiempo, mucho sacrificio, muchos logros, y, hablando pues, de todo esto, cómo ve, Basir, en un futuro, creo que, de cómo la conocí, cómo conocí a Basir, que es usted la fundadora, tiene a su familia, también como trabajo, en equipo, pero, veo algo, que realmente, yo, cuando estábamos, en la conversación, de la entrevista, de la información, digo, tanto, o poco, o mucho tiempo, porque para unos puede ser mucho tiempo, para otros puede ser poco tiempo, pero es un crecimiento exponencial, diría yo, así que, ¿cómo se ven en el futuro? ¿qué, qué, qué tanto han imaginado ustedes, a corto, mediano, largo plazo? y yo sé que, quizás, yo siento que, todo se trata de una mejora continua, ¿verdad? De, de ver de qué manera, o sea, dar más, porque siempre se puede más, a veces, yo, por ejemplo, para lo de la pandemia, decía, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más se puede hacer? Y gracias a Dios, hemos logrado todo esto, porque, porque cualquiera dice, está soñando en grande, o sea, no tengamos miedo, o sea, yo no sé por qué, mucha gente estereotipa, la palabra emprendimiento, o emprendedores, y se los imagina chiquitos, y no, o sea, así nacen los grandes negocios, pues, entonces, siento que, que vas a ir, quizás, a un, la, corto y mediano plazo, estaría creciendo, creciendo, dándose a conocer más, a un largo plazo, yo me imaginaba decir, empleando a jóvenes chalatecos, empleando a, a graduados en turismo, ayudando al desarrollo local, de, de Chalatenango, porque sí quiero mencionar, que en los tours, a veces, quizás en la mayoría, incluimos, incluimos snack, o incluimos desayunos, entonces, yo eso lo hago con el fin, de buscar un emprendedor, de buscar a alguien, y hacerle el negocio a él, o sea, comprarle a él, que él sea mi proveedor, entonces, mis proveedores, en cuanto a la alimentación, de los tours, son personas chalatecas, y son emprendedores chalatecos, así que, así va a decir yo, empleando gente, ayudando a la gente, a desarrollarse, y si son chalatecos, pues, mucho mejor, así tienes, sí, de hecho, es una, ventaja competitiva, también, el hecho de tener, un círculo, en el cual, va detectando, también, cuál es aquel proveedor, y desde luego, el proveedor, que quiere con usted, tanto a corto, mediano, a largo plazo, entablar, todo este modelo, de negocios, también tiene que cumplir, ciertos requisitos, y de hecho, de eso se trata, usted tiene, un nivel de calidad, por lo tanto, también, proveedor, y aquí tome en nota, también aquellos, nuevos emprendedores, o emprendedores, que ya tienen cualquier modelo de negocio, entablar, cierta, todo inicia con una conversación, ya luego, pueden ir sumando, productos y servicios, y qué bueno, que tienen toda esta apertura, y desde luego, yo, yo le felicito, porque, como dice usted, emprender, no significa, que yo me voy a quedar, en chiquito, sino que, como mencioné, exponencialmente, veo a Basir, y digo, me quedé sorprendida, y dije, wow, de verdad, es una cantidad, de productos y servicios, que a lo largo, de todo este tiempo, ha crecido, y yo me quedo, y inclusive, le dije, y también tiene eso, sí, y también hay otro, sí, y yo, realmente quedé impactada, impactada, impactada por todo lo que, tienen hasta el momento, dentro de, de todos esos episodios, qué ha sido como, el factor motivacional, o también decirlo, lo más gratificante, para poder, estar en toda esta trayectoria, son, quizás muchos, verdad, pero todo se resume, Melvi, en, las amistades, que se cosechan, haciendo lo, haciendo esto, haciendo lo que hago, es increíble, cómo se convive, cómo se interactúa, con la gente, más que todo, en los tours, verdad, y, ver también, la manera de cómo ellos, o sea, personas, porque en los tours, eh, me reservan personas de un lado, me reservan personas de otro, y pues, toda esa experiencia, de, de ese viaje, la viven juntos, entonces, es bien bonito ver cómo entre ellos, nacen amistades, que se toman fotos, que, o sea, ya queda como, como que ellos se conectan, y ese momento, esa experiencia, que viven juntos, queda para toda la vida, entonces, eso es bien bonito, eso sí, es algo que, que, como que me hace, querer más, lo que hago, es, ver esa, cómo nacen amistades, y, y saber, de que, ah, con ella fui a tal lugar, ah, ellos me llevaron a tal lugar, o ver los, ver a los niños, la emoción, de llegar a un lugar nuevo, de conocerlos, y nosotros como adultos, nos encanta conocer lugares, ya no se diga, a los niños, verdad, y que de repente, un niño, que, que está viajando con nosotros, se despida ya de abrazo, que lo quiera, o sea, que, 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 que más que ese carisma, entre los, entre los turistas, y, y, y con nosotros también, pues creo que es una de las cosas, más gratificantes de, de este trabajo. Es interesante saber, que lo más gratificante, es, la satisfacción del cliente, creo que, eh, normalmente alguien dice, los ingresos, otros pueden decir, es, la forma, el proceso, o, el gusto, por, dicen, pero, cuando una empresa, tiene, por episodio gratificante, y más valioso, la satisfacción del cliente, créame, entonces, que así va a ser, así se va a mantener, y es algo, que marca el éxito, y toda esa trayectoria, y, dentro de todo esto, todo este tiempo, eh, me imagino, que han habido, o existió, en algún momento determinado, algún episodio, o algún momento, en el cual, en la mejora continua, dijo, va a decir, acá, de esto, tenemos que aprender, nosotros a veces, le llamamos errores, pueden ser a veces debilidades, pero, realmente, también, de esa forma, que probablemente, para algunos, sea negativa, para, el emprendedor, el microempresario, es, una experiencia más, del cual, se tiene que aprender, y se tiene que mejorar, ¿cuál ha sido, esos episodios, en BASIR, de los cuales, se ha aprendido, muchísimo? Eh, yo creo, que, quizás, en algunas ocasiones, porque, no ha sido, solo una, eh, quizás, a veces, se nos ha escapado, el, comunicar, eh, no sé cómo, explicarle, quizás, dar, eh, como la comunicación, con el cliente, digamos, en, que de repente, voy a mencionar, quizás, en una ocasión, con un cliente, no, él no me entendió, y yo no hice, por, por asegurarme, que él había entendido, la hora de salida, entonces, eh, no fue gran problema, porque, se, se, se solucionó rapidito, pero son, como usted dice, son, cosas que ya se le quedan a uno, ¿verdad? De que, no, voy a ser más cuidadosa, en eso. Entonces, eh, no somos perfectos, sabemos que siempre van a haber errores, pero, en los procesos, es de tratar, eh, como de tener más control, o sea, desde el momento que se está planificando, que se está organizando, la comunicación con el cliente, todo eso, yo trato de llevar todo anotado, por muy sencillo que sea, o sea, cuando hablo de procesos, no, no quiere decir que va a ser complicado, sino que tal vez, eh, llevar, que un, una, un tipo libro en Excel, o, o, o en físico, pero llevar todo controlado, todo bien planificado, detalles, anotarlos, entonces, eso nos sirve, para, para ir mejorando, y evitando este tipo de errores, entonces, eso, eso, eso que le mencioné, quizás fue uno de los errores, que ahorita se me vienen hacia la mente, sé que han habido más, ¿verdad? Pero sí, los hemos ido, como, mejorando, tratando de mejorar bastante, y, y llevar los controles, sí, como les digo, por muy sencillo que sea, pero llevar un control, de todo lo que hacemos, eso nos va a ayudar mucho, a evitar, y prevenir, estos inconvenientes. Interesante también saber, que nuevamente se refuerza, la satisfacción al cliente, es decir, reconocer, que cuando algo falla, se debe de mejorar, y, cuán importante es aprender, a, a reconocerlo, porque normalmente, y, hay empresas, lamentablemente, que en algún momento, no, es que no, es que lo hice bien, es que, es que así era, pero, reconocer realmente, el momento oportuno, que se debe de cambiar, un proceso, una situación, o una acción, para la satisfacción del cliente, creo que, habla, de un valor incalculable, como decimos, vale más la acción, que el dinero, y aquí lo podemos notar, realmente, esos detalles, son los que van marcando, y van sumando, día con día, la satisfacción del cliente, y desde luego, también la satisfacción, que tiene, va a decir, que va a ir, en todo caso, dando, cada cliente, una recomendación, y que van a ir creciendo, pues con el tiempo, y esa ha sido, pues la trayectoria, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, me imagino, que está ahí, en su espacio físico, en su oficina, y acá estamos, podríamos dar, un pequeño tour, así, un pequeño tour, un pequeño tour virtual, claro que sí, atrás de mí, está como, bueno, no estoy en mi oficina, como lo dice Melvin, sentada en el escritorio, pero atrás, he hecho esto, verdad, están las letras, en grande, va a decir, pero estas pequeñas fotografías, que están atrás de mí, son recuerdos, de los primeros, bueno, no digo de todos, porque me faltan, pero sí de los, de los tours, que hicimos quizás, en todo el año 2019, tengo algunos grupos, de personas, de los lugares, tengo de, estoy ahí, creo que estoy viendo, el lago de Coatepec, que tengo en Huayúa, y cuando viene la gente, por ejemplo, a veces recibo gente, y bien bonito, que se paren aquí, y empiecen a ver, y digan, ¿dónde es aquí? Yo quiero ir aquí, avísenme cuando vaya de nuevo, entonces, también es como una, una estrategia, ¿verdad? pero sí, ahí tengo, tengo varias fotos, de los tours, y varios grupos, como un pequeño mural, que lo quise, que lo quise hacer, y pues, así lo tenemos decorado. Interesante, como marca también, toda la parte de publicidad, de promoción, porque, trascendió, no solamente del espacio virtual, sino que también el espacio físico, porque, quieras o no, todavía, es importante mantener esa relación, cara a cara, con el cliente, porque, se siente aquella calidez, y claro, que en turismo, debe de ser algo, que impacte, y me encanta, ahí el diseño, ya vimos ahí, un pequeño tour virtual, ya inclusive, nos dimos cuenta, ahí entre líneas, el lago de Coatepeque, Huayúa, bueno, hay una cantidad de destinos, que yo digo, para conocer todo el Salvador, no solo, no es, prácticamente, tendríamos que andar, un día por municipio, así que, creo que pasaríamos, con vacir, los 365 días del año. Claro que sí, yo no me enojo. Hay que armar un tour, de un hombre sabático. Así es, sí. Interesante, vamos a ver ahí, cuánto es el presupuesto, ah, hablando también, sobre esto, hay paquetes, con precios establecidos, desde luego, que los publican, y también, hay formas, y alternativas, en cuanto a que los clientes, se les arme un tour, dependiendo, pues, de las características, tanto, emocionales, económicas, de conocimientos geográficos, que el cliente, también, defina. Sí, la verdad es, de que estamos abiertos a eso, pues, nosotros, sabemos que, que queremos, tenemos un mercado amplio, más cuando se habla de turismo, y, pues, le ofrecemos alternativas a las personas, ya le mencionaba, que hay muchos que me escriben, y me dicen, déme opciones, de dónde ir, y entonces, le digo, ¿qué le gusta? ¿Le gusta playa? ¿Le gusta la montaña? Entonces, empezamos como a indagar, qué es lo que le gusta a los clientes, y con cuántas personas, le gustaría viajar, con tantas, y le gusta, le gusta comer en restaurantes, o le gusta como, en pueblitos, y cosas así, entonces, vamos conociendo al cliente, y le damos alternativas, hay clientes que nos dicen, mire, somos tantas personas, pero solo queremos transporte, y que nos traslade, de tal lugar, a tal lugar, a veces, ellos nos dicen los lugares, ellos nos dicen, a qué playa, por ejemplo, entonces, nunca les decimos que no, siempre les damos alternativas, le incluimos desayuno, unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces, estamos abiertos a eso, pues, no limitamos al cliente, y se le presta el servicio, si está dentro de nuestras posibilidades, lo que ellos están pidiendo, pues, se hace. Interesante dato, para que tomemos ahí en cuenta, de hecho, yo programé también, con ella la entrevista, posterior a la vacación, porque sé que es la temporada alta, pero, viéndolo de una u otra manera, realmente, uno puede, si así usted lo desea, como en su momento determinado, fin de semana, un momento especial, un cumpleaños, una celebración en particular, inclusive una sorpresa, usted inclusive, desde el exterior, ya dijo ella, que podemos entrelazar, cuentas bancarias, entonces, si usted quiere darle una sorpresa, a un familiar, ya viene el día de la madre, inclusive, que está, un tour, va a ser, o no va a ser, realmente, la idea está, para que, dije yo, trascender fronteras, y esta es una de las mejores opciones, y lo, la experiencia, el conocimiento, es lo que uno se lleva, más que cualquier otra cosa, en la vida, así es que, ahí tenemos, todas las alternativas, que, pues, BASIR nos ofrece, ¿cómo podemos hacer, para, para contactarnos, por qué medios, cuáles son las redes, los canales, para, que en algún momento, pues, determinados los clientes, o inclusive, los proveedores, o quien quiera hacer, también, alianza estratégica, con BASIR, para que nos proporcione, toda esa información, claro, que sí, en nuestro número, de celular, y WhatsApp, es el 7985, 8777, tenemos página, en Facebook, nos pueden encontrar, como BASIR, en Instagram, BASIR, guión, bajo, tours, nuestro correo electrónico, es, BASIR tours, 19, arroba, gmail, punto com, que nos pueden, nos pueden encontrar ahí, y si no, pues, nos visitan también, verdad, en nuestra oficina, que estamos en, residencia de la floresta, pasaje, los claveles, casa número 4, para ser más específico, estamos justo, enfrente de la radio equinoccio, pues, ahí estamos ubicados, pues, si nos quieren visitar, y si no, por las redes sociales, excelente, tomemos nota, bueno, ahí está en pantalla, para que ustedes puedan, comunicarse, compartir también, toda esa información, no, pues, olviden ustedes darle, obviamente, su like, y, comentar, y desde luego, irnos, verdad, reservar, y buscar, irnos, ya, porque, yo siempre digo, es la mejor experiencia, y, la mejor, de todas las expectativas de vida, que uno puede tener, viajar, es de lo más, inigualable, que puede, auto regalarse, inclusive, dentro de todo, va a decir, dentro de todo ese modelo, de negocios, ya conocimos, toda, aquellas, alternativas, productos y servicios, pero, como Dalia, también, en su tiempo de ocio, o, qué, qué hace, Dalia, en su tiempo de ocio, para que conozcamos, también, una parte, pues, personal del emprendedor. Yo soy bien hogareña, me gusta mucho pasar en la casa, pasar con mi familia, de repente, como que nos quedó de costumbre, ¿verdad? Desde la pandemia, hacer algo, una pequeña cena, viene en mi familia, planeamos una, una parrillada, me gusta mucho convivir con mi familia, así que eso es lo que paso haciendo, pero también me gusta leer, leer, eso sí lo hago en mis tiempos libres, estoy leyendo un libro, que valga el comercial, ¿verdad? Tenemos por acá, por acá nos está comentando, sobre el tiempo de ocio, creo que tenemos acá un problema, pues, con la conectividad, pues, nos está mencionando, respecto también, que cada uno, pues, de los emprendedores, debe de tener una afición, el cual, en su caso, muy particular y peculiar, es el tiempo de entrelazar lazos, con la familia, que también es parte, de lo que las empresas, en su momento, pues, determinado, también, deben de fortalecer, sobre todo, en aquel momento, que los emprendimientos, están apoyados, siendo apoyados, por las familias, y es algo muy importante, pues, contar con el valor, de considerar, todas estas alternativas, que tiene, porque, es algo, mire, es algo tan esencial, como emprendedor, que puede uno fortalecer, con el tiempo, sobre todo, cuando el fundador es, y los socios, de la microempresa, son parte, pues, de la familia, esperamos acá, nuevamente, la conexión, vamos a esperar, unos momentitos, unos segundos, mientras tanto, pues, yo le comento, Basir, es una empresa, que tiene, pues, una trayectoria, muy importante, muy relevante, a lo largo de todo, este tiempo, en la cual, usted puede armar, su paquete, puede, definir también, cuál de los paquetes, que están en promociones, usted puede adquirir, por ahí mencionaba, también, de los trámites, migratorios, para que usted, también, pueda tomar en cuenta, el hecho de, cómo viajar, hacia dónde viajar, y de igual manera, si usted viene del exterior, puede, en todo momento, pues, determinado, solicitar, por ahí mencionaba, que tiene, clientes, que inclusive, quieren conocer, los 14 departamentos, y es algo muy increíble, de hecho, puede también, usted adquirir, paquetes o servicios, al exterior, si usted desea, pues, trascender las fronteras, también ir a conocer, parte, pues, de lo que tiene, Centroamérica, o el mundo, así es que, ahí tenemos parte, pues, de los productos, de los servicios, que menciona, Dalia, dentro de BASIR, creo que acá, nuevamente, tenemos la conexión, Dalia, tuvimos problemas, con la conexión, no hay ningún problema, yo estaba acá, comentándoles, que dentro de todos los productos, y servicios, recapitulando, el hecho de, contar, inclusive, si alguien quiere viajar, al exterior, no solamente acá, en El Salvador, que tiene, pues, la asesoría migratoria, y que inclusive, puede ser un viaje, de Centroamérica, o inclusive, todo el mundo, así es que, por ahí, estamos haciendo, también, un poco, la recapitulación, de los productos, y de los servicios, así es que, dentro de lo que mencionábamos, de la entrevista, del tiempo de ocio, de cómo también, emplea ese tiempo libre, nos mencionaba, que, la familia, es algo importante, algo vital, de hecho, creo que cada emprendedor, tiene su forma, su, muy personalizada, y, pues, la suya, como fundadora, también es entrelazar, y los lazos familiares, que son un apoyo, indispensable, también para vacir, y también, nos estaba comentando, sobre un libro, así es que, todo oídos acá, para que, tomemos nota también, que es importante leer, puede ser, acá, en físico, los libros, o, o puede ser, inclusive virtual, virtuales, y la verdad, es de que, estoy leyendo un libro, que se llama, Mujer Crea, habla de la creatividad, entonces, es muy importante, pues, saber lo que se lee, no leer, solo por leer, sino que, que sea algo que de verdad, nos, nos ayude, en nuestro, en nuestro crecimiento personal, y, y eso sí, yo siento que los emprendedores, ahorita, si nos podemos dar cuenta, como que todos los talentos, han surgido, ¿verdad? Se han despertado talentos, que quizás muchos no pensaban que tenían, nos tocó reinventarnos, nos tocó ver de qué manera, sacábamos a flote los negocios, nuevos negocios, se dieron a conocer, aquí en Chalatenango, somos testigos, y pues, yo siento que, iniciar cuesta, pero cuesta más mantenerse, la creatividad es fundamental, y para tratar de ser diferente a los demás, pues, entonces, creo que leer, prepararnos, leer algo que nos ayude, entonces, es muy importante. Bueno, ahí tomemos nota, creatividad, innovación, saber cómo emplear el tiempo libre, en este caso, algo que nos llene, pero que también nos haga crecer, que, pues, ahí lo mencionaba, es muy importante. Algo que podríamos agregar a la entrevista, algo que se nos haya escapado. Quizás, decir que, que va a ser volver a recalcar de que siempre estamos buscando, qué más ofrecer a Chalatenango, qué más ofrecer a nuestros clientes, decirles que se viene algo bien especial, algo nuevo, para Brasil, que sé que, no sé, a mí me emociona un poquito, no me puedo adelantar, ¿verdad? Pero sí es algo que, innovador, y pues, algo que, que va a ser de un gran aporte, a la población chalateca, en este caso, porque si queremos, como, que se siente bonito, decir que somos chalatecos. Yo tengo varios clientes, que cuando me dicen, es chalateca, es de Chalate, va a decir, como que se emocionan, y eso como que lo hace a uno sentirse bien, ¿verdad? Entonces, el poder aportar algo, a nuestro municipio, pues, es una de, de, de las metas de Brasil, así que, estamos mejorando, estamos preparando algo, que pronto lo van a conocer, y que va a ser bien. Es bien especial para nosotros, así que les va a gustar. Nos deja con aquella emoción, con aquella curiosidad, así es que hay que estar pendientes de las redes, no hay que descuidarnos, porque ya nos dejó con aquel incentivo. La curiosidad, aquí está, y entonces, ahí vamos a estar muy pendientes, de los nuevos productos, de los nuevos servicios. Chalatenango tiene muchísimo que ofertar, y excelente, pues, hay una empresa, la cual usted puede depositar toda su confianza, desde el proceso de reserva, hasta el proceso de, que lo lleguen a dejar hasta su casa, sano y salvo, porque es algo tan importante la calidad. Así es. Muchas gracias, Dalia, por toda la experiencia comentada, por la entrevista, no olviden, por favor, ahí están las redes sociales, están los contactos, para que ustedes tengan en cuenta, que un fin de semana, el tiempo libre, cualquier momento, es indispensable, para que usted pueda conocer, viajar, divertirse, pasar tiempo en familia, dejarle una herencia de conocimiento, también a sus hijos, a sus conocidos, compartir, que es lo único y esencial, porque también nos llevamos, así es que, ¿vas ir o no vas ir? Yo diría, vas ir, así es que nos vamos. Nos vamos, y agradecerle a usted, por esta oportunidad, este espacio que nos da, para poder darnos a conocer, y aportar un poquito, ¿verdad? De nuestra experiencia en esto, a las nuevas generaciones, que se están levantando, quizás como despedida, suelo decirles a los emprendedores, pues que, que todo empieza, con el miedo, ¿verdad? Con el miedo de emprender, pero si tenemos una idea, de hacer algo que nos gusta, y que va a ser rentable, pues que nos animemos, que nos animemos, porque la vida está llena de desafíos, y siento que los emprendedores, somos como clave, para combatir el desempleo, porque somos los futuros empleadores, así que, animarles, ¿verdad? a poder emprender sus ideas. Excelente mensaje, de hecho, nuevas generaciones, un cambio generacional decimos, y en nuestras manos está, pues, tomar la decisión, de, de qué proyecciones, tenemos a futuro, así es que, agradecemos mucho, por parte, pues, de PH, no olviden también, suscribirse al canal, compartir, todas estas experiencias, comentar, la experiencia también con BASIR, y desde luego, si usted desea una entrevista, no dude, pues, también en contactarnos, que estamos también a disposición, es parte de nuestra responsabilidad social, para con todos, pues, los microempresarios, emprendedores, empresarios, y así, pues, cerramos este día de entrevista, agradecemos mucho nuevamente, se cuidan, y nos vemos en la próxima, saludos.